¡Hola! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo recibieron ese año nuevo? Me alegra que lo hayan recibido bien y que tengan mucho optimismo A pesar del pesimismo que hay en el ambiente Porque la situación que hay en el país es muy grave Y entonces mucha gente con pesimismo Sobre todo los gángster que forman el gobierno Los gángster, los mafiosos del gobierno Que siempre están pensando en el mal y en el daño que le pueden hacer a la población Bueno, fíjense, yo quería hablarles de algo que me parece bien importante El día 29 de diciembre del año 2019 Rodaba por las redes sociales un video Que me lo mataron, pero yo, como no soy muy ducho en esto de montarlo por Instagram Porque era un video muy largo No lo pude montar, pero salió por otro lado Que era el video donde salen unos oficiales Ahora convertidos en desertores Cuando se fueron a apoyar a Guaidó Y Guaidó los dejó de un lado Aparte de eso, había unos infiltrados que mantó el gobierno Pero salieron unos el 29 Hablando de una operación Aurora Donde ellos desmentían el gobierno A Jorge Rodríguez Decían que no hubo muertos Decían que ellos tienen los fusiles Y que ellos iban a proceder Bueno, yo rápidamente hablé con compañeros militares Con gente que trabaja con seguridad Y les dije que opinaban de esto Y todo eso Muchos eran pesimistas Así como personas Civiles amigos que me hablaban y me decían No, no, eso otra vez más Después fracasan Después los descubren y todo eso Sin embargo La opinión mía en primer momento Es de apoyo Y de resaltar Pues que por lo menos hay gente Que está tratando de hacer algo Porque los venezolanos Hemos caído en esto de la crítica Pero no aportamos nada No aportamos nada Entonces estos muchachos Que demuestran ser unos patriotas Están planteando Hacer algo Sin embargo Me acuerdo que hablé con un Oficial Del ejército Que se pronunció en la Plaza Altamira No voy a decir su nombre Él llegó y me dijo Que bueno, que todo está muy bien Pero que Ese video más bien parecían Unas estrellas de Hollywood Me lo dijo así mismo Y yo le dije Pero chicos, están haciendo algo Me dijo, sí Pero es que fíjate una cosa hermano Tú Eres militar Y yo también Y sabemos Que en la guerra Hay una cosa Que no se puede dejar de lado Que es el factor sorpresa Y cuando tú apareces Anunciando Diciendo lo que vas a hacer El gobierno se ríe El gobierno está preparado Este Como dice un refrán Guerra avisada No mata soldados Y si lo mata Es por descuidado Entonces el gobierno Ya los está esperando Y es verdad Ahí le di la razón A mi compañero y amigo Y le dije Mira, de verdad De verdad Que están fallando en eso Porque Yo digo lo siguiente Si ellos Hicieron esa acción De tomar las armas Llevarse detenidos Unos oficiales El comandante de batallón Quédense callados Y cuando el gobierno Menos lo esperen Le dan otro Toletazo ahí Que los mantenga Loco Y el compañero mío Me decía Ve lo que pasó Con Caguari 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 No lo hizo muy bien Y es mi amigo Y yo hice unas críticas También en su momento Que él no debió Caer en protagonismo Que él no debió Ir a reuniones Con políticos Y fíjense Todo lo que ha sucedido Con los políticos Como han traicionado A los militares Que han hecho algo Este Y que han utilizado La violencia Para enfrentar al régimen O vean a los militares Que salieron a rapar A Guaidó Les ofrecieron Villas y Castillas Y ahí está Lo dejaron abandonado Y ahora ellos Se cuadran con el gobierno Quería hablarles de esto Porque si bien es importante Lo que pueden hacer Esos oficiales También es importante Tomar en cuenta Estas cositas Yo creo que ahí No hay que caer En protagonismo Calladito Se ve más bonito Y así Se le cierra la boca Un poco de personas Que lo que hacen Es criticar Y que meten A todos los militares En un mismo saco Lo otro que quería hablarles Era algo que me pasó El 30 de diciembre Del año pasado Cuando fui a echar gasolina Primero que nada Quiero aclararles Que todas las máquinas Surtidoras De combustible Expresan El precio En bolívares fuertes Ni siquiera En bolívares soberanos Pero aquí Hemos caído en algo Que como la moneda Está devaluada Nosotros la devaluamos más Todos los días Los comerciantes Aumentan los precios Como le da la gana El bolívar lo despreciamos Y aceptamos el dólar Y el gobierno Hace ese juego Porque el gobierno Ha convertido al país En una lavadora nacional Donde ahora Donde ahora usted y yo Tenemos que recurrir A los dólares Donde el buhonero Tiene dólar Donde el que vive En un rancho También trabaja Con dólar Entonces Yo digo Esto no será Una estrategia Del gobierno No solo para lavar Sino para afectar La economía De la primera potencia Mundial Porque ya he visto Personas que están pidiendo Que por qué El señor Trump No saca billetes De 200 De 500 dólares Hasta de 1000 dólares O sea Lo mismo que hizo Chávez Y que hizo Maduro Emitir billetes Sin respaldo Eso devalúa La moneda Y usted lo que tiene Es un vulgar Papel Moneda Sin respaldo Sin valor Y sin poder Adquisitivo Entonces Nosotros mismos Cuando vamos A una bomba El bombero dice No yo ese billete No lo acepto Yo si se lo doy Así me digan Como me han dicho Muchos Tú si eres pichirre Pichirre ¿Y quién me da Real a mí? ¿Quién me lo regala? ¿Por qué yo tengo Que estar regalando El dinero? Ese es el billete De circulación nacional Aprobado Por la narcodictadura Terrorista No lo aprobé yo Y eso es lo que Tengo para pagar Entonces Estos señores No lo aceptan Usted va Y los que aparcan Los carros Porque ahora sale Todo el mundo A dirigirlo a usted Entonces tampoco Si usted no le da Una propina De 5 o 10 mil bolívares No déjalo así ¿Está bien? Yo lo dejo así Yo lo dejo así Porque ese es el dinero Que yo utilizo Y ese es el dinero Que yo me gano Y con eso compro Yo sigo dándole O utilizando La moneda nacional Porque es la que hay Pero Ustedes no se han dado cuenta Que con este proceder Y regalándole real A todo el mundo Cuando usted Nadie le regala real Entonces Ustedes no solo Contribuye a la devaluación Sino que usted está Haciéndole el juego El régimen Con lo del Petro Y yo los quiero ver Después Cuando desaparezcan Los bolívares Y a usted Le depositen El Petro Que el Petro No lo va a tener Constante y sonante ¿Cómo va a dar la propina? ¿Cómo va a pagar La gasolina? ¿Va? ¿Cómo va a ser Cuando vaya a viajar? Porque eso No lo aceptan En ningún lado Por eso les digo Vean el juego Tan perverso Que ha creado Del gobierno Y el juego En el cual Ustedes han caído Y han apoyado Al gobierno Sin darse cuenta ¿Ah? Entonces Yo digo Porque cuando Si es que van a cambiar Y ya lo dijo El superintendente Nacional De la criptomoneda Que es que El Petro salía Porque ya Bolívar no vale nada Imagínense La desfachatez De estos delincuentes Que quebraron El Bolívar Lo pisotearon Odian a Bolívar Y ahora dicen Que no tiene valor Ah pero ellos Si tienen bastantes dólares Ellos han robado Bastante Ellos están bien Ellos están preparados Ante cualquier adversidad Huir del país Y vivir del botín De lo robado De la quiebra Del país ¿Ah? De convertirlo A usted y a mí En unos miserables Que nos quedamos aquí Peleando Y luchando Por el país Entonces Les digo esto Porque si eso se da A usted Se lo van a depositar En su cuentica Y eso nada más Le va a servir A usted Para comprar Artículos de primera necesidad Comida Y no sé qué más Porque ¿Qué van a hacer Los comerciantes también? Van a tener que Recibir Petro ¿Cómo hace El buhonero ahora? ¿Cómo hace Ese señor Que usted Me decía a mí Mucha amistad No seas pichirre Dale 10.000 bolos ¿Y quién me los regala A mí los 10.000 bolos? ¿Qué hizo ese señor? La calle es libre Chico Esa calle no tiene dueño Bueno He ido yo Hasta Las cadenas Estas famosas De farmacia Donde hay una Donde hay hasta Cuatro tipos Aparqueándote Dirigiéndote el carro Cuando ese es el estacionamiento De un negocio privado Para que ustedes vean Cómo estamos Que todo el mundo Está en un rebusque Y todo el mundo Está viendo A ver cómo jode el otro Esa es la realidad Entonces Quería hacerles Este comentario Porque Todos De una forma O de otra Le hacemos el juego Al régimen ¿Vale? Todo el tiempo Estamos jugando Con el régimen Después Vamos a ver Las consecuencias Aquí Mientras no Trabajemos unidos No nos apoyemos Nosotros mismos Olvídense De estar Esperando Apoyo de afuera Y apoyo de militares Eso sí Si sale un grupo De valientes ¿Ah? Hay que apoyarlo Hay que lanzarse A la calle Si hay que esconder Los esconden Así por el estilo Yo se los digo Porque No podemos Seguir soportando La situación A la cual Nos está llevando Estos malandros Espero Que este año Les vaya muy bien Es mi mejor deseo Y gracias a ustedes Por el apoyo Que siempre me dan En este El canal de ustedes Plomo Parejo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.